다시 해보세요. Inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. 기운 내요. ánimo. ánimo. 조심해. cuidado. cuidado. 잠시 주목해주세요. atención, por favor. 직선으로 쭉 가주세요. siga recto. 여기서 세워주세요. pare aquí, por favor. pare aquí, por favor. 누군가를 불러야겠어. llama a alguien. llama a alguien. 생각해 볼게. déjame pensar. déjame pensar. déjame pensar. 내가 해볼게요. déjame intentarlo. déjame intentarlo. 받아 적어주세요. anote, por favor. anote, por favor. 서둘러. date, prisa. date, prisa. 일어나. despiértate. despiértate. 즐겁게 지내길. diviértete. diviértete. compartamos. compartamos. we식하자. tenemos fuera. tenemos fuera. ven conmigo. ven conmigo. ven conmigo. 잠시만요. un momento, por favor. un momento, por favor. 이거 주세요. dame esto. dame esto. 좀 깎아주세요. hazme un descuento. hazme un descuento. 해라. hazlo. hazlo. 그냥 거절해. recházalo. recházalo. 잠깐 쉬자. tomemos. un descanso. tomemos un descanso. 언제 한번 저에게 들려주세요. ven a verme alguna vez. ven a verme alguna vez. 연락하면서 지내자. mantengámonos en contacto. mantengámonos en contacto. 살살 daro. sé bueno. sé bueno. siganel 지켜. sé puntual. sé puntual. 좀 참아봐요. sé paciente. sé paciente. lo intentare. 시도해볼게요. lo intentare. lo intentare. lo intentare. lo intentare. 이걸로 고를게요. elegiré este. elegiré este. elegiré este. 같은 거로 주세요. tendré lo mismo. tendré lo mismo. 내가 얘기해볼게. hablaré con él hablaré con él 생각해볼게요. pensaré sobre ello pensaré sobre ello coffe Me gustaría tener un poco de café. ¿Coffee 좀 드실래요? ¿Le gustaría un poco de café? ¿Le gustaría un poco de café? ¿Gi다릴 수 있어요? ¿Puedo esperar? ¿Puedo esperar? ¿Nega harazo 할 수 있어요? ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo manejarlo? ¿No? ¿Hal su hizo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Ga ya겠어요? Tengo que irme Tengo que irme ¿Elgop 시까지 와 ya he? ¿Tienes que venir hasta las siete? Tienes que venir hasta las siete Tienes que venir hasta las siete ¿Norra han 이야기 좀 하고 싶o? Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo ¿Nan? ¿Chom 쉬고 싶o? Quiero descansar un poco Quiero descansar un poco ¿Bid el su opso? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Puedo tener tu número? ¿Puedo tener tu número? ¿Puedo tener tu número? ¿Igo 좀 볼 수 있을까요? ¿Puedo tener tu número? ¿Puedo ver este? ¿Puedo ver este? ¿Internet을 사용할 수 있나요? ¿Puedo utilizar el internet? ¿Puedo utilizar el internet? ¿Puedo tomar algo? ¿Diró가도 될까요? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Jadir을 바꿀 수 있을까요? ¿Puedo cambiar mi asiento? ¿Puedo cambiar mi asiento? ¿Ille 가도 되나요? ¿Puedo irme ahora? ¿Puedo irme ahora? ¿Dobadir까요? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Nega 해봐도 돼? ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo intentarlo? ¿Jumuna게요? ¿Puedo hacer el pedido, por favor? ¿Puedo hacer el pedido, por favor? ¿Puedo ir a pie? 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 ¿Puedo tener una cama supletoria? ¿Puedo probarme esto? ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedo pedirte un favor? ¿Repeal y 되나요? ¿Puede servirme más? ¿Puedes hablar más despacio? ¿Hal su hizo? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes llevarme aquí? ¿Puedes llevarme aquí? ¿Puedes dejarme aquí? ¿Puedes dejarme aquí? ¿Puedes dejarme aquí? ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que esperar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Otóque? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Olma mankym? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Otón go? ¿Cuál los cuales? ¿Cuál los cuales? ¿Oté? ¿Cómo es? ¿Cuál los cuales? 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Odiso o셨어요? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi asiento? ¿Dónde está mi asiento? ¿Om식은 어때요? ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está la comida? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Qué está pasando? ¿Mó hago hizo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué significa? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Nega 어떻게 hará? ¿Yo qué sé? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Vuelvo a una lengua? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas?